Lili es una muñeca estilo bebé, la única que tiene una luz roja y una caja de madera, solo para ella en el museo de los Warren. Algunos visitantes del museo aseguran que Lili es aún más oscura que la propia Annabelle. Parece que la muñeca sigue con la mirada a todo aquel que visite el lugar. Lili fue en obsequio de sus padres a una niña llamada Andrea, que tenía 7 años y no podía hablar. Lili se convirtió inmediatamente en la mejor amiga de Andrea. Eran inseparables, tanto que Andrea solo logró decir una palabra en toda su vida. Lili, el nombre de su querida muñeca. Pasaron dos años hasta que llegó un lamentable día. Andrea subió a la azotea para enseñarle a Lili las vistas, pero lamentablemente las dos cayeron al jardín, y la pequeña falleció inmediatamente. Después de eso, a Andrea la enterraron junto con su muñeca. Pero sorprendentemente 7 días después, los padres encontraron a la muñeca sentada en el patio. Al principio estaban pensando que alguien les estaba jugando una broma de mal gusto, pero después pensaron que su hija quería manifestarse y estar con ellos, por lo que decidieron conservar a la muñeca. Una semana después, la madre de Andrea vio a la muñeca mover los labios, como lo hacía su hija cuando intentaba hablar. Ella pensó que se estaba volviendo loca, pero una noche escuchó como si su hija comenzara a gritar. Cuando entró a la habitación de Andrea, la muñeca estaba llorando. Llamó a su marido espantada, esperando que él no viera lo mismo que ella. Sin embargo, no era una ilusión. Los dos estaban viendo lo mismo. La muñeca estaba llorando. Pasaron los días y la muñeca comenzó a tomar los rasgos de su fallecida hija. Cada vez se parecía más a Andrea. Comenzó por los ojos, luego por el cabello, hasta llegar al punto en el que era prácticamente igual. Por las noches todo era peor, debido a que se escuchaban risas y pasos por todas partes. Y no solo eso, Lily atacó a un niño del barrio. Lo llevó a la parte trasera de la casa, mostrando el aspecto de la niña. Y después, ante los ojos del niño, se transformó en muñeca. Inmediatamente el niño salió corriendo mientras ella se burlaba y lo hacía tropezar. Como la familia estaba aterrada, decidieron donar la muñeca al museo de los Warren. Pero en la mañana en la que irían por ella, apareció el padre de Andrea puñalado, con la muñeca Lily a un lado, cubierta de sangre y llorando. Después de eso, con la ayuda de un sacerdote, fue colocada la muñeca en una caja de madera. Y el sacerdote concluyó que quien poseía la muñeca no era el espíritu de Andrea, sino el de un demonio que quería el alma de los niños. ¿Y tú te atreverías a jugar con Lily? Gracias. 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 Gracias.